¿Cómo están? Bienvenido, bienvenida. Y es con 3 minutos comenzamos más positivo desde acá, los estudios de San Javier de Canal 30 para gran parte de la región del Maule, Francisca Balmaceda. Andas como el tuyo hoy. Ando como el tuyo. Negro, blanco, el yin, el yang. Las fuerzas. Que usted quiera, que usted guste. Bueno, ¿cómo estás, Mati? La dualidad. Bien, bien, estamos motivados. Motivadísimo. Hoy día juega mi equipo de fútbol. Mira. El Real Madrid. Claro. En la tarde, así que estoy expectante a lo que pueda ocurrir. Estás ahí, ansioso de que lo... ¿A qué hora es el partido? Es lo que me motiva del día. ¿A qué hora es el partido? A las 3. A las 3, mira. 3 o 4, señor director. Usted es más futbolero que... No, pero usted sabe de las Champions. Saludamos al señor director tan amable como siempre, Marco Saavedra. Saludamos a Brian Vargas también que lo acompaña. Brian debe tener la noción del tiempo. Brian, ¿a qué hora juega hoy? A las 3. A las 3, ¿ves? No está tan perdido. Saludamos a Patricio también. A Patito, sí, pues. A Pamela y a Emsi. A Emsi. Que prontamente los van a ver más temprano que de costumbre. Sí. Así que es un programa, si Dios quiere, con harto invitado, harto dato, con Emsi Pamela. Y, por supuesto, con la energía ya de estar a mitad de semanita. Pero si usted quiere participar, quiere comentarnos algo, quiere llamar simplemente para saludarnos a nosotros o saludar a alguien especial en su día, puede hacerlo en nuestra línea fija. El 7, 3, 2, 56, 16 y 30. Sí, también en nuestro Facebook, en esta transmisión que tenemos. ¿Tenemos transmisión, señor director? Tenemos transmisión. Ahí nos puede ir también dejando saludos. Claro. Ojalá que sean varios porque Francisca se pone triste cuando no llegan saludos. Va. Si no quiere escribir, nos puede reaccionar. A Francisca también le motiva que la gente reaccione. Y así no se siente triste. No me siento triste. Claro. Es una niña pequeña en estos momentos. Tengo corazón pequeño. Que hay que mimarla. Tengo un corazón pequeño. Pero bueno, si usted es un poco más tímida y nos quiere escribir por interno, también puede hacerlo en nuestro WhatsApp al número el más 569-68-7801-41. Bueno, ahí abajito están saliendo todos nuestros números de contacto y también nuestras plataformas para que pueda contactarse y participar de nuestro matinal. Sí, pues. Esas son las vías de contacto. También nos puede seguir en el Instagram, arroba más positivo canal 30, donde también le damos el espacio, ¿no?, a nuestros invitados que nos vienen a visitar la mayoría de las veces. Me acuerdo de ese periodo en el cual todas las entrevistas eran telemáticas. Sí, pues. No podían venir por temas de pandemia. Y ahora tenemos el gusto de recibirlos en nuestro hospital. De tenerlos nuevamente y sin mascarilla, que era también otra de las dificultades que se daban. Era... A mí nos gustaba porque me agrada maquillaje. Ya, a mí no, nunca. No, se la lia era bastante incómodo. Siempre las odié las mascarillas. Sí, bastante. Pero, en fin, era el método que teníamos para cuidarnos. Y ahora estamos. Gracias a eso nosotros no nos contagiamos. Y hasta el día de hoy. No nos contagiamos de COVID nosotros dos, por lo menos. Así que, bueno, y esperemos que usted tampoco se contagie. Y, ojo, hay que seguir cuidándose porque el COVID no se ha acabado. Las enfermedades de estación están comenzando. De la influenza también. De la influenza. Así que, si a usted también le toca su vacunación, bueno, asista ahí al centro más cercano para que pueda inmunizarse. Nosotros estamos listos. Estamos ready con nuestras vacunas. Así que, bueno, a enfrentar este invierno. Sí. Vamos, como siempre, siendo las 10 con 7, a presentar y a saludar a nuestro auspiciado. Bueno, sáqueme la música, Don Brian, y coloque esta cortina del agua purificada bajo tierra. Agua con la cual usted puede contar contactándose a las vías de contacto que tiene. Estos dos números de teléfono que ya ven pantalla. Así es, entonces, los números de contacto que salen en pantalla y también en nuestras redes sociales, en realidad, de Bajo Terra Water. ¿Cómo? Así, Miquito. Es que nosotros somos parte ya de Bajo Terra. Nosotros somos de parte de la familia. Si finalmente las tenemos aquí al ladito. Sí, es verdad. La consumimos. Claro. La adoramos. Nos hidratamos. Bueno, entonces usted busca en Facebook e Instagram, Bajo Terra Water, todo juntito, y va a poder encontrar información. Información, por ejemplo, los puntos de reparto mati, que son súper importantes, y los dispensadores, también que algunos son más básicos, otros un poco más modernos. Cualquiera ahí idóneo para el bolsillo de usted. Sí, pues, también aprovechar de comentar que tiene varios beneficios para su cuerpo. Por ejemplo, regular la temperatura, reduce el riesgo de cáncer, mejora el sistema inmunológico y también reduce los problemas cardíacos. Claro, ¿ves? Entonces, un montón de beneficios para que usted tenga agüita purificada en su hogar o en su lugar de trabajo mati. Sí, pues, ya lo sabe. Si usted es de San Javier o de alrededores, tenemos la alternativa, elija a los que saben de agua, elija Bajo Terra, porque es el placer. De la pureza. Y siendo las 10 con 9, nos vamos ahora al pronóstico del tiempo, porque supuestamente ayer te aparecían lluvias. No, antes de ayer. Antes de ayer te aparecían. Antes de ayer, el día lunes, y ayer, acuérdate que no. Ayer ya no había lluvias. Claro, y en realidad se ve bastante despejado el día, así que ya no van a haber. Pero si es para la próxima semana, se supone. Claro, se supone. Pero siempre lo decimos, el tiempo es dinámico, va variando, así que, bueno, atención entonces y partimos con Curicó, señor director, por favor. Ahí está Curicó, dice. Nosotros no vemos a Curicó, ahí recién vemos a Curicó. No, sí está apareciendo. Mira, 15 de máxima, 9 grados de mínima, pero mira, ojo, va a estar completamente nublado. Sí. Vamos a ver cuál es la situación para el resto de las comunas. En Parral, por ejemplo, ¿cuál será la situación climatológica en Parral? Más al sur, para tener los dos extremos y de ahí quizás ir sacando conclusiones respecto a qué es lo que espera para el resto de comunas. Parral, mira, 15 grados, también cielos completamente con nubes. Perfecto. Vamos con Talca, Maule, por favor, señor director. Muchas gracias. Mira, dice solo Talca. Ah, perdón, pero está en al ladito, así que 15 grados, la máxima, 9, la mínima, completamente nublado también para nuestra capital regional y, por supuesto, para esta comuna aledaña. Sí, para que no se sientan ahí lastimados la gente de Maule, a quienes también les enviamos un saludo, por cierto. Por cierto, tú sabes que gran parte de la cantidad de abonados que tiene Cable Lomcomilla y Multicom Maule es de Maule. Ah, sí, pues. Sí, pues Maule antiguo, Maule también norte. Maule de la Lleva. Maule de la Lleva, sí, podríamos ahí colocar Maule de la Lleva. Bueno, vamos con tu comuna, nuestra comuna, la comuna de todos, aquí donde está la Casa Matriz. La comuna de todos. Donde nació finalmente este canal. Claro. San Javier espera 15 grados de máxima para este día miércoles. Cielos, también, con nubes. No va a haber sol, así que olvídese del sol. Olvídese, si tenía pensado quizás secar la ropa, no mirando al sol. Obviamente, el poco sol, no va a haber sol, lamentable. Claro. Perfecto. Al ladito de la estufa puede ahí secar. Claro. Vamos hasta Villa Negre, que está saliendo en pantalla ya a 15 grados, la máxima, 10, la mínima, y va a estar completamente nublado también. Vamos ahora hasta Hierbas Buenas. Ahí tenemos. 15 grados, también la máxima, cielos completamente nublados. ¿Será distinto el Linares? Lo vamos a descubrir ahora. ¿O en Constitución? Vamos a descubrir ahora, entonces, el Linares, mira, no, en realidad no varió. 15 la máxima, 10 la mínima, completamente nublado para tu comuna, la que te ve mimir prácticamente. Mimir. Y finalmente, en la zona costera. Aquí hay varias. Aquí tenemos una... Pero la única manera es como la gráfica casi. Sí, salvo la que va a haber nubosidad parcial, variando a despejado, como vemos ahí, tratando el sol de ganarle terreno a las nubes, se mantiene la máxima en 15. Así que eso es, al menos la situación, en Conti. Así es. Y terminamos con el pronóstico. Sí, porque yo dije de los segundos a parral. Claro. Saludamos a la gente de Constitución que nos puede ver a través de nuestra página web, canal30.cl. Tenemos señal online, también en Facebook. Así que estamos nuevamente... Estamos activos por todas las plataformas. Worldwide. Mira, el señor director me avisa que en Bélgica nos están viendo dos personas. Mira. En el Según la Página. Ah, maravilloso. ¿Dónde más tenemos? En Ecuador. Tenemos cinco personas viéndonos en Ecuador. San Javier, 110 personas en San Javier. Mira. Mira. Estamos bien, estamos bien. ¿Y en Puerto Montt? Una. Una. ¿Quién? ¿Quién? ¿A lo mejor algún fanático que dejaste por esos lados? Ah, sí, me acuerdo de un... En Chiloé, cinco personas en Chiloé. En Tronco. Ese es el efecto Balmaceda, cuando anduvo Balmaceda por allá. Claro. Sí. Y en... No me diga, señor director. En Burkina Faso. ¿Ya? En África, tres personas. Mira, saluda a todos ellos. No sabemos si en Burkina Faso no entienden lo que estamos hablando. No importa, pero saludos igual. Sí. A lo mejor San Javierinos que andan... Claro. Fran, ¿continuamos? Sí, vamos con la farmacia de turno. Seguimos con la farmacia de turno. Uy, se me acabó el maquillaje, se nota. Porque está brillando. Estoy brillando. Es que nadie brilla más que tú, Francisco. Claro, valor. Ya, vamos con la farmacia de turno. Vamos con la farmacia de turno. La farmacia de turno. Sí, pues, si a usted le pasa esta situación, se le acaba el maquillaje, por ejemplo, necesita algún medicamento, bueno, aquí tiene la farmacia de turno para que pueda ir. ¿Partimos con Linares? Comienza con Linares. Farmacia Parado, ubicada en Maipú, número 419, local 8. Sí, en Talca Perimetral estará de turno, vaya en las rastras, mira dónde tienes que ir tú, vaya en las rastras, la 21 y media norte, número 3.326. Vamos con Talca Centro. Vamos con la farmacia Caracol, ubicada en 1 Sur, número 858. Y finalizamos con San Javier, estará atendiendo el día de hoy la farmacia Mimisa, usted se preguntará cuál, porque hay dos Mimisa, bueno, la de Arturo Prat, número 2599, esquina Miraflores. Ahí tenemos entonces estos establecimientos de salud, que se supone, uno debería ingresar con mascarilla, pero ya no importa nada, como que no sé, en farmacia por lo general no lo exigen, pero sí en centros médicos. Sí. En algunos, en algunos lo exigen, en otros no. Así que eso. Bueno, por lo menos a los que yo acudo, tanto de humano como animal, me lo piden. Es que tú vas a los rastros. Sí, pero yo me atiendo en el zarco. Ah, ya. Verdad que tú, era tu perrita la que es más fina. Solamente, ella goza los privilegios, yo no. Sí, está en la isapre canina. ¿Fundemos un isapre para animales? Oye, no sería más negocio. No, deberíamos. No vamos a planear después. Señor director, ¿quiere sumarse a este negocio piramidal? Un isapre canina, un isapre de animales. Uy, Dios mío. Sí, porque ahora cada vez hay veterinarias, tú sabes que son principales, que es, obviamente, atención a un menor costo muchas veces. Y también están, obviamente, con veterinarios que, obviamente, facturan, ¿no? Facturan los hombrones ahí, las mujeres. Claro. Lo cual está muy bien, pero no hay una cobertura, ahora que la mayoría de la gente también está teniendo gatitos. No, porque a mí, por favor, piedad, me va a salir muy salado esto, así que piedad, isapre para mascotas. Ya, saludemos a quienes están bien. Pero que no se aprovechen, como las señoras isapres que ahora andan pataleando. Ay, nos vamos a morir, van a quebrar, vamos a quebrar, las clínicas se van a acabar. Yo creo que, y esto es muy personal, creo que está bien. Si tienen que quebrar, si tienen que morir, que mueran las que tienen que morir. Porque es la única manera de que cosas así no vuelvan a ocurrir en este país. De que ya se regule, que ya... Tiene que ser una elección. Obvio. Eso creo yo. Sí, pues. Y al final todo tiene que romperse para comenzar de nuevo. Sí. Sí, pues. No les gusta el libre mercado, que el Estado no se meta. Bueno. Después estaban diciendo que no, que el Estado tenía que inyectar recursos a las isapres porque había que... No, pues, si el Estado se supone no se tiene que meter. Claro. En fin. Ya. Por lo demás, las señoras isapres fueron las que hicieron el chanchullo primero con su afiliado. La señora isapres. Cobrándole en exceso. Sí. Eso es. Discúlpame el término que voy a usar. Dilo nomás. Ser cara dura. Ah, no. De ser. No, pero es un cararragismo. Digámoslo. Como un chileno es un cararragismo de las isapres. Como es lo que es. O sea, habían fallos en las cortes. Ya. ¿Y qué hicieron ellas? Siguieron reajustándole. Es que eso fue lo peor, que con fallos y todo, siguieron haciendo sus chanchullos. Y bueno, ahora a llorar a otra parte. Y ahora hay senadores que impulsan un proyecto de reforma constitucional para que finalmente la plata que... Mira, ayer veía una comparativa. Lo que deben las isapres es 27 veces la meta de la última teletón. Que fueron 27 mil y tantos millones. O 30 y tantos mil millones. Andate pesado. Sí. 27 veces. Eso en general, ¿no? De todas las isapres que obviamente... Miles de billones, billones, trillones. Sí, es un billón y tanto. Sí, pues. Entonces, claro, ahí lo que proponen los senadores no es que las isapres no devuelvan la plata. Hasta cierto punto es que sean ciertas prestaciones para los afiliados, algunas de ellas con un menor valor, pero finalmente es entregar todo lo que deben. Oye, qué rápido se movieron los senadores para salvar las isapres, ¿ah? Sí, es que varios de ellos... Ojalá se movieran así para poder aprobar otros proyectos que sí nos benefician a todos. Sí. Y lo otro, bueno, hay que ver quiénes lo impulsaron, que finalmente sus campañas políticas eran financiadas por este grupo. Obvio, pues si al final esto son intereses, pues. Sí, pues. Bueno. Bueno, en fin. Eso es lo que pasa en nuestro país. Este fue nuestro momento víbora de la mañana. El momento ácido. Nuestro momento víbora. Pero al final, miren, todos nos dicen que los periodistas no podemos... Sí, si podemos decirlo, lo decimos y qué, bum, bum. Es la opinión nuestra y también tenemos derecho a manifestarla. Usted podrá estar de acuerdo, bien, no, también y nos gusta eso. Si al final la vida es un debate y todos tenemos opiniones válidamente. Claro, uno puede decir cosas muchas veces que son muy populares. Claro. Y otras muy impopulares. Claro. Hay gente que, claro, está de acuerdo en que las ISAPRES, que mueran las que tengan que morir. Claro. Veía el caso particular de un joven que dijo que la mamá, la mamá de cuando se enfermó... Lavadita de mano. ¿Te acuerdas que hace un tiempo el presidente de esta agrupación de ISAPRES dijo, no, las ISAPRES no se pueden dar el lujo de recibir gente enferma? Porque, claro, no es un buen negocio para ella. Obvio, pues. Obvio. Si tiene esa persona, no sé, tiene un cáncer, que el tratamiento es caro, obviamente no es rentable porque van a tener que invertir. Van a tener que, hasta cierto punto, invertir o entregar parte, ¿no?, de lo que uno paga, como en el sistema público, que es más elevado, ¿no? En el caso de la ISAPRES, por la cobertura en salud. Sí, bueno. En fin, esto da para análisis, da para mucho análisis, pero tenemos que continuar. ¿Qué era lo que seguía se me olvidó? La pausa comercial. ¿A lo de veras? No, teníamos que... ¿Tiene tanto nomástico? Sí, pues, señor director. ¿Por qué nos sopla mal? No, porque nosotros nos saltamos el conducto e hicimos cualquier cosa. Marco, ex persona ni sapre, se dio cuenta que no valía la pena. Claro. Me escuchó a mí y dice que me encontraba la razón. ¿Ves? Listo. Bueno, saludamos a Pascual Bailón. Bailón, sí. A todos los bailones, a todos los pascual que son bailones. Yo bien en el calendario, yo tengo un calendario de esas hojitas que vienen dos meses, son números más pequeños, de esos grandes así, como el porte de la pantalla y el computador. Yo tengo el grande. Yo tengo el grande. Pero en mi casa. Y revisé y decía Pascual solamente, no decía Bailón. Pero a los que les gusta bailar, también bien, Pascual es Bailones, para todos ustedes un saludo, en especial a Pascual. Pascual de Villavicencio. Claro. De Longaví. ¿Existe un Villavicencio? Pascual Rodríguez, por ejemplo, que nos está viendo desde Constitución. A Pascual González, porque siempre tiene que haber un González. Era uno, la otra vez me acuerdo que salía, ¿cuáles eran los apellidos más comunes en Chile? En primer lugar, Muñoz, segundo González. Sí, pues. Pérez, Roja, esos son los, eran como tan en el listado. A Pascual Díaz, primo de Patricio, por cierto, de Santiago. Él está en Santiago. ¿Ves? En fin, a todos ellos y a quienes también están de cumpleaños, como nuestro señor director. Happy birthday to you. Happy birthday. Sí. Un saludo para usted, Marcos, que lo pase muy bien. Nuestro general director, lo dije. Ah, saludo a Alexi. Ay, que pasa un bonito día, Alexi. ¿Le daño, Alexi, por ríos? Sí. Mira qué bien. Sí, está cambiando. Saludo, Alexi. Está cambiando folio, así que le deseamos, o le deseo lo mejor en este caso. Sí, una nueva década para Alexi. Llegó a los cuarenta. Cuarenta. Cuarenta y tantos. No, cuarenta. No, cuarenta, cuarenta. Cuarenta. Llamo a Alexi, que lo pase muy bien. Señor de las cuatro décadas. Con tu familia. Sí. Bueno. No vamos a decir nada más. Continuamos. Continuamos. ¿Y ahora viene? Ahora sí la aloe vera. Ahora viene. ¿Tú tienes aloe vera en tu casa? ¿Ah? ¿Tienes aloe vera en tu casa? No, tengo productos de aloe vera, pero la planta en sí, no. Ya, aquí es, ¿qué es lo que pasa en el organismo si uno toma aloe vera? Mira. O sea, en algún combinado con agüita. Mira, pero, ojo, in the night. Sí, en la noche. Sí, porque en la mañana no sirve. Tiene que ser en la noche. En la noche. Obviamente, porque el cuerpo entra en reposo y tantas otras cositas. Aquí vamos a descubrir por qué en la noche. ¿Quieres introducirnos a este tema que conversaste tú el día de ayer? Con el experto, sí, por supuesto. Bueno, de acuerdo con el portal Uncomo, quienes toman aloe vera en las noches, lo primero que, perdón, deben tener en cuenta es no excederse y beber un vaso máximo. 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 Los excesos nunca son buenos. Nunca son buenos. Así mismo, la principal acción de esta bebida en el cuerpo se adhiera a la mejor digestión de la cena, de modo que permite un mejor descanso. Además, tomar un vaso de jugo de sábila un buen rato antes de dormir ayuda a bajar de peso debido a que contribuye a saciar el organismo. No obstante, el jugo de aloe vera no es el único líquido que se puede consumir a las noches, sino que también el famoso producto natural se prepara en tés o infusiones. En tés o en cafés. Los tés o los cafés. Será un tés COVID. Antes de terminar el escenario web, Tua Saude añade que otro de los efectos que tiene el aloe vera en el cuerpo cuando se ingiere por las noches es que ayuda a estimular el crecimiento de bacterias, pero bacterias benéficas en el intestino. Obviamente para que hagan el proceso digestivo. Por supuesto. ¡Ay! ¿Qué te salió adorable? ¡Ni-ni-ni-ni-ni! En cuanto a las contraindicaciones, pese a que usualmente el aloe vera no presenta efectos secundarios, los especialistas indican que, abro comillas, está contraindicado para niños, embarazadas y durante la lactancia, así como en pacientes con inflamaciones en el útero u ovarios, hemorroides, pisuras anales, cálculos de la vejiga, várices, apendicitis, prostatitis, cistitis, disenterías y nefritis. Para todas las titis, entonces. Ingerido por personas con insuficiencia renal. Ojo, bueno, ya le nombré todas las titis, las embarazitis, también, calculitis, varicitis, apendicitis, prostatitis y cistitis y tantas otras cosas con titis. Todos los titis, ¿ves? Entonces ya lo saben, este es un producto que tiene un montón de beneficios, pero ojo, como decía el artículo, no avisar un vaso máximo en la noche, pero en realidad... ¿No te gusta la vejiga? No, es la textura. Ah, sí, es como viscosidad. Sí, porque por ejemplo yo me compro jugos que de aloe... Ah, sí, vos vienes con trozos de aloe. Claro, son trocitos, pero claro, pero por ejemplo... Es como chicloso. Esa viscosidad, sí, como me siento que me estoy zampando un molusco. Entiendo, entiendo la referencia. Una medusa de bobe esponja. Sí, no, tiene también beneficios para la piel, pero eso ya es otro tema que quizás podemos desarrollar más adelante. Por supuesto. Para el cutis, sirve mucho porque también sirve para hidratar la piel, para las imperfecciones de la piel, para las quemaduras también en época de verano. Sí, para eso yo lo uso generalmente, tengo los giles de aloe vera que son bastante salvadores cuando uno se quema. Sí. Bueno, usted, señor director, ¿tiene un aloe vera en su casa? ¿Su madre, Brian, quizás en el caso de su familia, aloe veras tienen? Es una planta muy común que en el último tiempo estaba presente. Es como el cactus, finalmente. Claro, ¿tú? Sí, en la casa mi madre tiene aloe veras. Ay, tía mamá de Mati, besita para usted que tiene aloe veras. Sí, tiene aloe veras. ¿Es como la señora de las plantas? ¿Le gustan las plantas? Mira, tiene muchas plantas, incluso un durazno tiene. Va a haber que sacarlo porque por espacio ya tiene que crecer. Sí, ¿sabes qué? Una vez habían otros árbolitos en la casa. ¿Ya? Que finalmente se los dimos a una amiga. ¿Ya? O sea, amiga de mis padres. Una tía, yo le digo tía, la tía Adriana. Y ella se los llevó, tiene un campo y se los llevó ahí y los plantó. Y ahora es tan enorme, una palmera. Es tan gigante. Incluso una palmera de esas que no podían crecer más porque no tenía el espacio suficiente. Está en un macetero. Y al liberarla ahí, ahora está tremenda. Ay, sí. Bueno. ¿Qué otras cosas? No tiene menta también. Ah, eso es como que, ay, sí. Mi querida suegra me regaló una lavanda también. Ay, la lavanda, espectacular. Para dormir también sirve la lavanda. Para la tía suegra de Mati. Para la tía, sí. Tía suegra de Mati. Bueno, vamos a dejar de enviar saludos, Fran. Sí. Tenemos que seguir con esto. Ves que en realidad tenemos que mandar saludos ahora, pues. Sí. Tenemos saludos en el WhatsApp. Pero nuestros abonados. Pero nuestros abonados. En el Facebook. No tenemos saludos. No, qué bueno. No tenemos saludos. Francisca está acá. Mujer de... Estoy triste. Empezó este programa con un 90% de felicidad. No tenemos saludos, Francisca. Ya va en 80% de felicidad. Saben que si no recibimos saludos de aquí a que termine a las 12, Francisca, va a marchitarse como una flor. ¿Cómo dirías? Como la flor. Algo así. Pero te va a marchitar. No queremos, por favor, haga sus saludos. Si no quiere que Fran se marchite y no quiera seguir haciendo este programa. No, vamos ahora con los saludos a los abonados. Vamos a saludos a los abonados. Sí. Sí. Léelos tú nomás. Sí, son poquitos. Sí, son poquitos. Vamos con Linares. Tenemos a Julia Serrano Peña y a Patricia Beizaga Ortiz. Y en San Javier tenemos a Rómulo Castro Núñez. A todos ellos les damos la más cordial bienvenida. Mati, te cuento que ellos y todos nuestros abonados van a poder optar algunos beneficios. Como por ejemplo nuestra comunidad. La comunidad son estos comercios asociados a nuestra empresa. Donde usted va a poder acceder a distintos descuentos en productos y servicios que ellos ofrecen. Pero usted se estará preguntando cómo puede acceder a ellos y cuáles son los locales asociados. Muy, pero muy fácil. Usted va con su voucher o estado de cuenta al día, ojo al día, a estos locales. Los cuales van a estar identificados con un adhesivo que va a estar ubicado en su puerta, vitrina o ventana. Y de esa forma usted presenta el documento y va a poder hacer válido este descuento. Además, comentarles que en fechas estratégicas, como por ejemplo el Día de la Madre, que fue hace muy poquito, tuvimos Cyber Comunidad Día de la Madre donde pudimos acceder a más descuentos. Incluso algunos doblaron sus descuentos. Así que ya lo sabe, en fechas para entrar al colegio, Día de la Mamá, del Padre, del Niño, de festividad. Nosotros siempre, siempre nos ponemos la camiseta junto a nuestros locatarios para que puedan acceder a los productos a precios mucho más bajos y convenientes. Sí pues, y también comentarles que si usted, como nuevo abonado, y si es puntual también en el pago de su mensualidad, y esto ya pensando en el próximo mes, si usted cancela dentro de los primeros 10 días de cada mes, entra a un sorteo que nosotros llevamos a cabo acá en vivo, en nuestro programa que es el Gana o Gana. Aquí se premian a 18 abonados, 5 de la Comuna de Maule, 5 en Linares, 5 en San Javier y 3 en Villa Alegre, Fran. Así es. Y es donde metemos todos estos cupones, obviamente la gente que pagó dentro de los primeros 10 días, sea en las sucursales, en Caja Vecina y también Transferencia Bancaria. Nosotros la giramos, pipipipipi, como los hámcer, sacamos respectivamente quienes son los ganadores. Premio sorpresas para ustedes, como premio, ¿no? De ser puntual. Y para este mes, el día lunes, estaríamos haciendo el sorteo. ¿Lunes 21 o 22? No me acuerdo. 22. Lunes 22 entonces. Porque 21 de mayo es el día domingo. Ah, de veras que 21. Arturo Prat este año se lanzó un día domingo, no un día lunes. Te lanzaste mal, compadre. Ni viernes. Se ha lanzado un viernes o lunes. Y tener un fin de semana largo ex. Bueno, pero lo único que nos consola es que el próximo año se lanza el lunes. ¿Sí? Sí, pues, si se va corriendo un día, por eso. Salvo cuando hay años bisiestos, se corran todos y ahí nos puede joder. No, y ahí ya... No sé si el otro año es bisiesto. No, ahí se chingó todo. ¡No! ¡Ah, no! Bueno. Se me ha olvidado ese pequeño detalle. Sí, te acuerdas que antes la cuenta pública de los presidentes era... Oye, ¿cómo no era la gente que cumple años, que nació el 29, celebra cada cuatro años? ¿Celebra el 28, el primero? Es que ahí se, claro, teóricamente... Tiene que adaptar su cumpleaños. Teóricamente, sí. Bueno. Ahí se mueve muchas veces. Lo mueven para el 28 de febrero. Claro. O para el primero de marzo. El primero, pues, yo creo, porque el 28 todavía no nacía, ¿verdad? Un viaje en el tiempo. Sí. Bueno, esta fue una pregunta capciosa que se me acaba de venir a la mente mientras hablamos del año bisiesto, pero yo creo que ahora deberíamos ir a la pausa. Sí, nos vamos al corte comercial porque tenemos a Mauricio al redireso con Pamela. Así que, Fran, envíanos a la pausa tú. Vamos a la pausa y volvemos en breve con Mauri y Pamela. Y ya estamos de vuelta en nuestro segundo bloque de Más Positivo, pero ahora, como decías tú, nos toca el contacto con Pamela y Mauricio, pero me voy a tomar un segundo, solo un segundo. Ahora, a propósito del lugar donde van a ir, le quiero mandar un saludo a mi tía Vivi, de acá de San Javier, que ya nos ve todos los días y le dijo nuestro general director. Así que, besitos para usted, tía Vivi, la quiero mucho. Ahora sí. Vamos entonces con Mauricio Gutiérrez y Pamela Castro, que están en Vivi. ¿Dónde Vivi? Por eso. Donde hacen churrasquitas, pero no en la tía de la Fran, a la cual la Fran le mandó saludos recién. ¿Es otra Vivi? Otra Vivi. Vamos con MC, ¿cómo estás? Buen día, Mauricio. Hola, hola, ¿cómo están chiquillos ahí en el matinal, en vivo y en directo? Son, vamos a ver qué hora es, porque para que la gente vea que estamos en directo, son las 10 con 39 minutos, arrancamos nosotros haciendo la nota y esta vez, Fran, primero que todo saludarte, ¿cómo estás? Buenos días. También a ti, Matías Cruzat. Esta vez me vas a enviar, porque sí, llegamos. Pudimos hablar con ellas y conseguir una horita, porque nosotros llegamos acá a las 10.10 y nos han parado de trabajar las chiquillas. Calzones rotos, acabados, pero ya van a ser más sopa y pilla y, por supuesto, las mejores churrascas de San Javier y estas son el QL. Acompáñenme, porque acá las vamos a pillar, no con la mano en la masa, porque acá, allá está chiquilla trabajando. Mira, vamos a mostrar. Mira qué hermosa, grande la churrasca, hay que decirlo. Vamos a ir, yo voy a conversar, porque ella, a una persona la veíamos con la mano en la masa, pero después hemos conversado con ella. ¿Cómo está, señorita? Hola. Bien, 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 gracias, señor. Oiga, usted acá es la reina de las churrascas, ¿o? Sí, así dice. Oiga, partió como un negocio de poquito, pero fue creciendo con los años, porque nosotros en redes sociales los buscamos y todas las churrascas al frente del liceo son grandes, así como le gusta al chileno, porque dice, contundente. Claro. Bueno, eso, empecé yo de un principio, cuando empecé a hacer las churrascas, empecé a hacerlas grandes. Y a todas las personas les gusta, o sea, aparte del sabor, les gusta las churrascas porque son grandes. Y aparte que las pueden compartir si son demasiado grandes para una persona. Oiga, señorita, ¿su nombre? Viviana Rojas. Viviana, por eso estamos donde vive, acá. ¿Sabes qué? Lo bueno es que no ha cambiado, porque mucha gente con el tiempo va cambiando. Lo que voy, en el sentido de que parten grande y empiezan a bajarle a poquitito, pero usted no las mantiene, por eso la gente las prefiere. Nosotros hemos visto comentarios de colectiveros que pasen en las mañanas, acá han pasado como unas 40 personas ya. Y, ¿cuál es la churrasca que más sale? Ave mayo. Después vendría la mechada, mechada queso, mechada palta, les gustan mucho las personas con eso, también les gustan las sopa y pillas también, comen muchas sopa y pillas. Las sopa y pillas igual, son grandes chiquillos, así que... Nosotros hoy día hemos hecho tres veces sopa y pillas ya, que nos acaban de un run, los piden de 10, de 20 hasta de 30 sopa y pillas, luego se han pedido de todos lados. ¿A cuánto está la sopa y pillas? A 300 pesos la unidad. ¿De verdad tan barata? Sí, y son grandes, enormes, igual como las churrascas, porque acá todos, los calzones rotos, todo es grande. Todo es grande acá, todo es grande, los calzones rotos, la señora ahí en la masa, ahí cuando salga una sopa y pillas más otras, porque realmente son grandes. Y mira, allá, si la camarita muestra, va saliendo un ave mayo, y partió por la mitad, porque a lo mejor ahí se lo compran entre dos. El ave mayo, ¿cuánto está? Ave mayo, 2.000 pesos. 2.000 pesos, o sea, con lucas cada uno, y los cafecitos, porque aquí venden cafetes, leche, jugos, bebidas, de todo. De todo, de todo, sí. ¿Se acuerdan que vendían las pirinas grandes, todo grandes? Claro. Las churrascas grandes. ¿Cuántos años dedicándose a las churrasquitas? 15 años. 15 años. ¿Dónde partió usted? Empezamos acá, pero había, ahí se nota, era un kiosco pequeñito, cuando recién empecé, yo empecé vendiendo golosinas, y después dije, yo voy a empezar a vender churrasca, porque la churrasca a mí me queda. Fue una de las pioneras, de las primeras churrasqueras que vendían acá, entonces la gente... Acá no había ningún negocio, acá en Balmaceda, prácticamente no había nada, no supermercado, nada, sino que... Oiga, eso igual, es difícil, porque usted dice, 15 años trabajando en churrasca, donde tuvo que pasar terremotos, tuvo que pasar pandemia, tuvo que pasar estallido social. Sí, todo eso, el terremoto fue terrible, porque igual yo estaba, igual ya lleva años, pero se me quebraron muchas, muchas bebidas express, muchas cosas igual. Oiga, ¿ustedes la han cargado de dar vuelta a las churrascas? No, yo las preparo. ¿Usted las prepara? Sí. ¿La señorita acá es la encargada de...? No, acá todos hacemos todo. Eso le iba a preguntar, porque yo las veo así que están... Sí. Son como una abejita, todos hacen algo aquí en la colmena. Para lo único, para venderla, para entregarla, para pagarse, hay solamente una persona. Claro, esa es la de las matemáticas, porque yo decía, tú, 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 sumá y restá, y yo dije, ¿y a dónde tiene la calculadora esta señora? Ahí está la calculadora, y ella se paga, y está encargada de pagarse, o a veces viene mi hijo. Cuando está mi hijo, tenemos mucho trabajo, pero mi hijo, como está en la universidad, entonces, a veces no puede venir por el trabajo, por el estudio. Eso le vamos a decir, porque hay mucha gente que usa estas pymes, porque son pymes, para pagar los estudios de sus hijos, para tener una mejor pasada en la vida. ¿Le ha ido bien con esto para sobrevivir? Porque uno dice, más encima, su hijo ahí estudiando. ¿Cuántos hijos tiene? Tengo tres hijos, y mi hijo, una va a terminar ahora, este mes, termina los estudios, y el otro hijo ya le faltan todavía cuatro años. Es difícil, cuando uno nombra hijos, no preguntar, ¿cómo le pasa el domingo? Bien, excelente, gracias al señor. Mi hijo se portaron un siete, todos me llevan desayuno a la cama. ¿Churrasca? Churrasca, por supuesto, porque a todos mis hijos, a ellos les encanta la churrasca. Las sopas y pillas, cuando llueve, les gusta, eso les encanta. Y ahora que se vienen lluvias, dicen. Sí, mi nieto también es fanático de la churrasca. Yo conversaba con la gente afuera, y llega y llega gente, y conversaba y me decían, viene una niña embarazada a comprar, y dijo, es que te antojamos comer churrasca, así que hay que echarla para acá nomás. ¿Sabe usted que el sábado vino una señora, que ella, bueno, si me ve, va a saber quién es, me dijo, ¿sabe señora, me dijeron el dato de esta churrasca, yo nunca la he probado, pero sería tan amable de venderme una churrasca con ave mayo para que la pruebe? Sí, ningún problema. Necesito treinta churrascas, me dijo, porque esta tarde vamos a tener una comida a la noche, y yo quiero esmerarme con esta churrasca, me dijo. Claro, se estaba poniendo... No hay ningún problema, le dije, solo hay un problema, que estamos cerrando, que cerramos a la una. Uche, ¿qué hago? Ningún problema, se las hago, le dije yo. Además, que se vayan nomás, yo me quedo preparando. No, me dijeron, todas las que trabajan conmigo, yo te ayudo ya. Los quedamos y le hicimos las treinta churrascas. Somos un equipo completo. Claro, sí. Le preparamos las treinta churrascas. Vino a buscarla y ella quedó muy contenta. Muy contento. ¿Cuánto se demora más o menos en preparar churrascas acá usted? Bueno, ahora, gracias a Dios, está la... Existe esta revolvedora que nos ayuda mucho, gracias al Señor. Eso es, porque por ejemplo, mi mamá hacía empanada para el 18 y vendía también, pero terminaba con sus manitos a doloría. Claro, pues esto es una gran ayuda para uno, porque la verdad es que a uno le quita tiempo y descansa de las manos también. Descansa de las manos. Y acá, la señorita está preparando los calzones rotos. Sí. Permiso, ¿puedo mostrar aquí uno? Claro, muéstralo más. Cállate, los medios calzones, estos son como... Estos son grandes. No son nada con la ley. No son nada con la ley estas cuestiones. Estos son... Mira, ahí están los calzones rotos. Mira, una mano, casi son 27 centímetros, después le echamos el azúcar a flor y vamos corriendo, va corriendo moto. A los calzones rotos los vendemos mucho también. ¿A cuánto están los calzones rotos? A 300 pesos. 300. Le voy a hacer la parte del comerciante. ¿Y qué gana con que vendes tan barato? Porque venden barato. Gano la satisfacción porque yo me fascina trabajar. Esto es mi negocio favorito, me gusta. Y la gente va feliz, contenta, porque ahora está todo tan caro también. Entonces, lo ayuda a todos. ¿Cuánto se demora, más o menos, en hacerse una chorrasca? Eh, o sea, no lo demoramos, unos cinco minutos. Cinco minutos, pues solo. Oiga, le iba a decir... Cinco minutos. Me comió un pollito para hacer... ¿Puedo hacer una chorrasca? Sí, supuesto. Toma. Sí. Aquí, ¿cierto? Yo tengo las manos limpiecitas porque me las voy a comer yo también. Vamos. Depúntame ese bolero, por favor, Maribel. Eso. Vamos, Maribel. Lindo nombre, Maribel. Yo le voy a sujetar ahí. Usted me hizo. Ahí usted lo aplasta. Eso. O le enseño yo y de ahí... Va bien, bien. Ahora, vuelta. Ahí. Y ahí usted le va buscando las formas. Me gusta el deforme, dijo Lottie. Ah, bueno, cuestión de gusto. Como un marciano, como un marciano. Y aprovecho de decirle también que vamos a colocar pronto un local en el solar de Loncomilla en Alto del Río. Que vamos a empezar con esto. O sea, vamos a tener muchas cosas ricas allá también. Para que las personas que viven para allá o que vayan hacia allá, para que sepan que vamos a estar ubicados allá también, en la churrasca donde vivían. Ya, tengo ahí. Una carita feliz. Y la pongo ahí, ¿cierto? No. Esta, este toque. Ya, ¿eso para qué es? Esta es una magia. Ah, ya. No, esa es la magia. Que no le voy a decir nada. Es solamente eso para mí. Y ahí. Y ahí está. Vamos. ¡Oh! Mira la primera churrasca. Abuelita, si me está viendo haciendo churrasca, no se le ocurra decirme, ahora partiste a hacer churrasca. Y yo confío en usted. Las manos son suyas porque ahí le dan. Oiga, ¿se ha fijado que cuando uno hace asado y la abuelita llega y te dice, mmmm, las brasas están buenas para churrasca. Hagamos churrasca. Ya, hay que ir a comprar harina toda la que usted no al tiro. Oiga, acá usted ya las va preparando todo. Es la magia. Uy, mi churrasca. No, acá le va a faltar mucho, mucho. Esta, para la cocción, se demora más o menos como 10 a 15 minutos en cocerse. Ahí yo la esperaba. Oiga, y acá, mire, no, es que yo digo que son muy grandes las churrascas. Sí, son grandes. Yo pensé que eran tortillas. Sí, parecen tortillas, pero es que eso es lo que me gusta a mí porque nadie hace las churrascas. ¿Qué hago yo? No, y ¿sabes qué? Mira, yo me voy a ir de Zapiá, dijo el otro del buen chileno. ¿A cuánto está la churrasca sola? A mil pesos. Mira, a mil. Yo he visto, más chiquititas te valen 800. Así que no las vayan a subir porque puede decir que usted dijiste becas, las van a subir. Porque a nosotros lo han subido la harina, lo han subido todo, todo, y las churrascas siguen siendo igual. Porque nosotros, nuestros clientes, lo que más queremos es que ellos estén con nosotros y nosotros con ellos, pues. Claro que sí. ¿La subimos? Entonces, ¿qué pasa? 100 pesos que la subamos ya. Las personas siempre buscan dónde esté más barato. Y acuérdese la hora de por los 80 pesos del metro. Claro. ¿Lo que pasó? Así que no, aquí se va a bajar la churrasca. Ahí te va a tener con nosotros. Yo no la subo, la churrasca van a mantenerse. Así, mientras yo esté acá, si Dios quiere, van a permanecer. Mira, mira, mira. ¿Pueden mostrar? El silencio. Primera vez que no hay nada. Mira, ya van llegando ya. Así que era demasiado hermoso para ser verdad. No, es que a esta hora ya empieza a más bajar el público porque nosotros empezamos a las 6 de la mañana. Eso es decir yo. A esta hora nosotros como a las 6 y media ya ves si ya hay mucha gente. Oiga, y acá, mira, si la cuestión no es tan fácil porque mira, hay que tener harina, hay que tener aceite, hay que tener carbón, hay que tener paciencia, que es la más difícil porque aquí de repente en todos lados llega el cliente dando juego. Claro, pues. Que hora, oiga, yo llegué hace rato ya. Sí, nosotros tratamos de... Es que nosotros vamos escribiendo en la lista a medida como van llegando las personas nosotros los vamos atendiendo. No, pues las cosas que estén calentitas porque no es río comercio de cocina. Todo calentito, todo, todo calentito del momento. La de mayo, todo se hace en el momento. Nosotros lo hacemos en la mañana cuando llegamos a artirosada, a cocer el pollo, todo, todo. La mechada se prepara en la mañana, todo porque las primeras personas que vienen llegando ellas tienen que llevar con palta, con huevo, mantequilla porque a los demás les falta. Sí, pues. Oiga, acá está Viviana, la señorita de los calzones rotos. Maribel. Maribel. La señorita ahí de la... Ella es la de la contabilidad que le digo yo, que es la calculadora humana. ¿Cómo se llama? Isabel. O lindo nombre, mi mamá se llama. ¿Y usted, señorita? Fabiola. Fabiola. Acá la Fabiola le pone... Acá hay ave mayo y todo. Y ¿sabéis lo que hay? Que yo me di cuenta recién. Sopa y pilla con huevo. Sí. Las cosas que pide realmente la gente porque uno... Piden sopa y pilla con huevo, con palta. También piden con mantequilla. Igual como la... Panta con mantequilla. Con ave mayo también la... La sopa y pilla, claro. Muchas, muchas... O sea, a ellos lo que les gusta, nosotros le hacemos con tomate también. La sopa y pilla italiana que le llaman. Sí, hay unos guambis que se llaman así. Pum, pum. Sí. Ay, debe ser, pero no es... Tengo un guambis en mi casa. Que me tiene exquisita. ¿Y por qué aquí no hace guambis? Porque mi socia no quiere. ¿Cuál es la socia? Ella. La polista. ¿La polista? ¿Ella? ¿Por qué no le gustan los guambis? No, no lo probamos. No, no lo probamos. No, no hice mucho trabajo. Yo creo que eso tiene mis... Pero si vendiéramos guambis, le digo yo, lo haríamos en la América porque son demasiado ricos. Los guambis son las sopa y pilla. Con vianesa, tomate, taza... Un completo italiano. Claro. ¿Cómo sería? Quedan demasiado ricos. Es que yo lo he comido porque mi yerno ellos preparan. Entonces, me dice cuando yo... ¿Cómo se porta el yerno? Bien, bien. Muy bien. Tengo dos yernos yo. ¡Epa! Aparte que yo me los llevo el urlero en la mano. Sí, por eso mismo estaba pensando yo. Podrían cortarse mal. Sí. Sí, no. Si son buenos niños, ellos Dios los bendiga. Sí. Oiga, y mire, aquí nada que decirle, señorita. ¿Cuántas más o menos churrascas al día aproximadamente? No digamos que las tenemos contadas, pero digo... ¿Cuántas más o menos haremos? 50. Porque no tienen cuenta. 50. Muy bien. Yo le voy a decir que me enteré y yo le conté como 28 en el momento que estuve aquí. Es verdad, porque sobre todo a veces cuando lo hacen pedido para el día del alumno, por ejemplo. Pero filas, filas. ¿Al día del alumno? ¡Eso te iba a decir yo! Cajas de sopa y pillas, de churrascas, de mucho, muchas, muchas lo llevan. Muy bien. Pues mira, entonces tenemos la churrasquita, los calzones rotos. Sopa y pillas todavía van a salir ya porque olvídese, van a salir, pero son grandes, grandes. Son como del porte de... Sí, sopa y pillas yo tres veces más a mi día porque, claro, ¿y dónde está nublado el día? Sí. Oye, atienden ya, de las seis de la mañana llegan ustedes, ¿se abre la puerta a las siete yo creo? A las seis, a las seis, porque diez para las seis, más o menos, veinte para las seis, se está abriendo. Oiga, ¿y ustedes a qué hora duermen? Eh... De lunes a sábado. De lunes a sábado, sobre todo mi amiga, yo tengo una amiga que se llama Pamela Castro, que, de más que me está viendo, generalmente los viernes va para Los Santos, sale como las cinco, cinco y media, camina un poco rara cuando se viene para acá, pero va a llegar como las seis, seis y seis cuartos. Ahí también se puede mandar el bajón, pues. Y claro, hay muchas personas que se mandan un bajón acá, como dice usted. No, no, mire, pero yo no sé quién serán, porque no los conocemos el día sábado, para qué decirle cómo vienen. Perdón, ¿no ha llegado uno? Tía, ¿tiene una tortilla? Sí. ¿Cuántas tortillas, mano? Oiga, me faltan chingambas, por... Ningún problema, ningún problema. a eso hay que decirle que sí nomás, porque si no es poichón, no. Mejor tener los amigos. mejor tener los cabros de amigos, si esa es la verdad. Yo soy de esa idea. Esa idea. Si alguien me dice, uy, no me cansa la plata, tengo 500 pesos y la churrasca vale, mil pesos. Ningún problema, le digo yo. Oh, hoy no tengo plata, te quería una sopa y pillita. Sí, regalémosle una sopa y pillita. Oiga. Y las personas que están viéndome, ellos saben que son... Sí, eso le voy a decir yo, se da cuenta que generalmente, y yo hablo en general, con todo lo que son las comidas y todo eso, las picadas sobre todo, las picadas, la tía siempre es buena onda, como que uno, no, y a las tías las cuidan, ¿sí? Es que decir, las tías, cuando uno, no, la tía es buena onda, es que no, es que usted sabe a qué me refiero, porque cuando uno de repente va a restaurar, entonces, como que uno va y parece que lo están mirando, como que... ¿y este quién es? pero las picadas son como más para el chileno, por ejemplo, los camioneros, la carretera, pasan... ahí están, van a hacer una sopa y pillas, mira... ahhh... pero... por eso no hacía sopa y pillas la señora, po... le cae una pura sopa y pillas, encho de la aceite, po... ¿y quieres servirse una sopa y pillas? después la vamos a probar, y cuando salga la probamos... ¿qué van a querer? yo voy a querer la media, pues primero, mire que me quedó linda, es mi primer... es lo que queda un poco gordita, además se va a demorar... igual que el dueño, se va a demorar un poquito más en coser, porque está un poquito gordita, pero... por eso es que la hacemos más delgadita, ah... pero que delgadita está por ahí, la diferencia... es que yo estaba haciendo pan más asado, dejó el otro pan más asado, primera churrasca, yo entonces... se alaba igual, y esta cosa... esto es para dar vuelta a la churrasca, eso lo vino a... ¿cómo se dice? a facilitar un poco la... me juzgue, porque... porque nos quemamos las manos, sí, y esto muy... mire... pero tiene que... uno tiene que saberlo, o sea, sí, sí, pero la experiencia es lo que sirve, doctorados en... los años de experiencia, es para todos, porque usted no saca nada con decir, uy, allí venden churrasca, pero... usted no sabe cómo son, en cambio acá usted ya las conoce, ya cómo son las churrascas, sí, las conozco, yo las conozco, son ricas, la otra vez vinimos con JP, JP, brava la churrasca, que decir, oye, mira, ahí están haciendo sopa y pilla, yo le voy a llevar una sopa y pilla al Matías, ah, eso es importante, aquí, solamente efectivo, no, tenemos, con, con, transferencias, transferencias, eso es muy importante, porque mucha gente, tenemos mucho con transferencias, que hay muchas personas, que hoy en día no usan efectivo, porque dicen, pues, andar con efectivo, igual es complicado como estamos, pero, transferencias, sí, si tenemos transferencias, efectivo, porque la, la tarjeta, no metimos con mucho, no, no, encima cobran una costuna, así que no, no, está pagando mantención, por todo, cobra por todo, entonces uno trabajando, y más encima está pagando, muy bien, muy bien, solo transferencias, muy bien, y efectivo, es preferible cobrar menos por la churrasca, y antes de estar pagándole al banco, muy bien, esa es mi chilena, oiga, vamos a hacer la pregunta, el millón al tiro, si van a encargar, encarguen al tiro, porque en el estudio están, la Fran, el Matías, está el pato que le gustan las churrascas, y por si quieren ya, para hacer las transferencias, total, acá, la PAME anda con plata, así que no hay problema, la transferen, aquí se gritan, el poquito aquí, eran cuatro churrascas, y dos churrasquitas solas, una cosa así, no, cuatro churrasquitas solas, me habría realizado, el primer día les he pedido, el tiro cambiándole el pedido, a todos los chiquillos aquí, y se pide de allá, porque así no está la gente, estamos nosotros, esperando de que vengan, de allá para acá, en cambio, si los gritan de allá, lo único que nos falta, un, no sé, un micrófono, algo para que los griten, se los regalo, se los regalo, oiga, oiga, mira, ya vamos a estar justo con la hora, van a ser la once, ahí está, a ver, pasa para acá nomás, qué tanto, a ver, dice aquí, a ver, sí, sí, sí hay, sí hay, me echaba falta, sí, sí hay, aprovechamos, sí, sí hay, ahí vamos a ir una para la Fran, porque la Fran, está encargando, esa la pagamos aquí, todos, no se preocupen, porque aquí, fue para afuera, fue para afuera, dijo el otro, cuando vuelva, yo, se acabó, ah, no se pasa para él, no, mucha cae, estaba, no, si yo la vi, estaba llena, ave, 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 de esa, viste, se demoraron, yo debería haber preguntado antes, fue culpa mía, lo reconozco, fue culpa mía, pero estaba lleno, oye, estaba lleno, si la pa me acababa de mostrar, sí, sí, se acaba muy rápido, y a esta hora ya no conviene de hacer, porque ya luego pasa la hora, y quedaría para mañana, y a mí me gusta hacer las cosas, en el momento, en el momento, entonces, por eso, ya a esta hora nos hemos echado, oiga señora Vivi, nada, agradecerle por siempre recibirlos, con los brazos abiertos, nosotros vamos, por acordarse de nosotros, le agradezco mucho, y cuando usted necesite, lo que necesite, si está en mi alcance, lo que sea, muy bien, le vamos a cobrar la palabra, no muy seguido, dijo el otro, y como le digo, yo le reitero, nosotros vamos a tener, otra ubicación, con la churrasca, donde Viviana, ¿cuándo? en el alto del río, estamos en trámite, estamos haciéndolo, para que lo, lo acepten, no más, ya tenemos listo, un full truck, con un, ¿cuánto que se llama esta? Ayúdame Mari, ¿cómo se llama? lo que vamos a colocar allá, un full truck, para comida, para llevar, para servir, ¿dónde va a que haré eso? en el alto del río, sí, se va a ver, de todos lados se va a ver, ya, vamos a hacer un compromiso, apenas esté lista, nosotros vamos a ir a visitar, allá para que el sublime, sea más conocida de la región, porque nosotros llegamos, para la inauguración, lo invita, acuérdese, Pamela y Mauricio, Canal 30, no se vaya a ir por el yanko, ni el matiz, no, Pamela y Mauricio, ¿cierto, Pamela? Sí, 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 bueno, bienvenido, le voy a mandar saludos, le voy a mandar saludos, a mis hijos, que los amo mucho, mi esposo, lo amo mucho, y que le pido al Diosito, que los salga, todo bien lo que estamos haciendo, y a mis nietos, que los adoro, y eso sería, la señora Vivi, y a todas, todas, mis compañeras de trabajo, que a mis hermanas, besitos para todos, que a todos los quiero, y a nuestra clientela, por supuesto, que tenemos, que todos los días, nos vienen a atender, o sea, a atenderse acá, y cariños para todos, y que el Señor los bendiga a todos. Muy bien, señorita Vivi, ¿Usted, señorita Maribel? Ay, yo le mando saludos, a toda mi familia, a los que nos conocen, a la clientela, que lo estamos esperando aquí, felices cuando yo llegue. Muy bien, y la chiquilla acá, la contadora de Che, y la señora. Un saludo a mi hija, y a mi hijo, y a toda mi familia. ¿Y usted, señorita? Ah, yo también un saludo a mis hijos, y a mi marido. ¿Sabe por qué me río? Mira, Fran, quedaba, no, no, quedaba la última, que veis que le echan harta, mira, harta, este es contundente, por eso, yo dije, si quedaba harta. ¿Y si salió hoy día? Si estamos en vivo, po. ¿Pero salió hoy día, para verlo en la tele? Si, po, si estamos en vivo. Ah, buenas socios. Ah, buenas socios. Ya voy con la chiquilla aquí, de la churrasca, yo, después, voy a comerme la churrasquita, pero la voy a comer piola, para que no me molesten después, así que, aquí estamos, la sopa de pía está lista, chiquillos, así que, muchas gracias. Hoy, yo les voy a mandar saludo a mis llenos también, porque, yo no sé, si lo había nombrado a ellos, que los quiero mucho también. a Oscar y a Luis también. A Oscar y Luis, los llenos de la tía Vivi, ya voy junto con la tía Vivi, dando vuelta a la churrasca, nosotros nos vamos, y les dejamos la invitación hecha, aquí en Balmaceda. 1861. 1861. Balmaceda, 1861. Al frente, Liceo Manuel Montt. Esperamos a todos, y que estén todos muy bien. Muy bien, así que ahí pueden venir a comer las mejores churrasquitas, a Lucas Chiquillos, grandes, a dos Lucas, la de mayo, ahí, así que vengan nomás, no se van a arrepentir. Por mi parte es todo, Pamela Castro en cámara, Mauricio Gutiérrez que les habla, mañana nos vemos de alguna otra parte de la región del Mable, junto a las chiquillas de la churrasca, con las que llegaron los calzones rotos, llegaron todos, así que ahí te vamos a llevar tu churrasquita, y los demás aprovechen descargar, porque vamos a estar un ratito comiendo, después nos vamos. Chau, chau. Chau, chau. Oye, gracias Mauri, Fame, yo quería con mechada, pero bueno, no había mechada, para mí parece. Chample. Chample. Bueno, en fin. Churrascas por allá, ¿Ah? Puede ser. Puede ser. Ah, y si quieren cargar, avise, el invitado parece que quiere también. El invitado también, le gustan las churrascas. Bueno. O sea, lo saben, ahí son buenas, baratas, ricas, aprovechen, eso se lo digo, porque yo las he probado. Y yo doy fe también, me han dado alguna oportunidad, he podido comprar, y son XL, son, bueno, usted las vio. Las vio, sí. Es como el porte de esta mesa. Siendo las 11 con 4 minutos, hacemos una nueva pausa, Fran, tú te vas, pero vuelves. Sí. Yo me quedo, tenemos a nuestro invitado, que vamos a estar hablando de cómo la inteligencia artificial está colaborando a lo que es la salud mental, acá en la región. Así que, vamos al corte, regresamos. Ya estamos de regreso aquí en nuestro tercer bloque de Más Positivo, los acompañamos hasta las 12 del día, y ya tenemos a nuestro invitado, Pablo Méndez, director de este proyecto llevado a cabo por la Universidad Católica del Maule, donde se utilizó la inteligencia artificial para lo que es Problemas de Salud Mental, un proyecto que fue financiado por el gobierno regional y del cual ahora Pablo, ¿cómo está Pablo? Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Buenos días. Bueno, cuéntanos un poco cómo se ajustó la idea de este proyecto, cuánto tiempo demoró finalmente ejecutarla, ¿no? Bueno, nosotros hemos venido trabajando en el tema de la salud mental y específicamente también con el comportamiento suicida desde, yo creo, desde el año 2014 aproximadamente, con equipos fuera de Chile, y a partir de ese vínculo y esa relación, una vez llegado acá a Chile, comenzamos a trabajar y a traer en el fondo todo el aprendizaje al país y a la región del Maule, por supuesto, eso era mi foco principal. Nosotros ya desarrollamos algunos estudios ya financiados por el gobierno, por el Estado en el fondo de Chile respecto a adolescentes, salud mental y riesgo suicida y algo que nosotros también, en el trabajo clínico, nos habíamos dado cuenta era la necesidad de poder entregar un recurso y una herramienta que fuera fácil de utilizar y permitiese tomar decisiones, mejores decisiones y más rápidas a los equipos de salud. Entonces, nosotros, bueno, es una situación y una realidad a escala mundial y nacional, la salud mental en Chile antes de la pandemia venía ya en una situación de alto riesgo, durante la pandemia develó aún mucho más los vacíos, las debilidades de nuestro sistema y de la calidad de vida de las personas y por lo tanto era un motivo adicional para poder llegar a pensar en una idea de estas características que finalmente fue aprobada por el gobierno regional y estamos ya en desarrollo con esta plataforma. Perfecto. Ahora, ¿cómo se postula? Porque este es un proyecto financiado por el gobierno regional, lo mencionábamos, un proceso de postulación por parte de, en este caso, la Casa de Estudios de la cual usted es docente para llevar a cabo la ejecución de... Sí, la universidad tiene un proceso interno de postulación y posteriormente se postula al fondo, en este caso es un fondo de innovación para la competitividad, un FIC del gobierno regional. Entonces, la universidad preselecciona a sus investigadores y a los proyectos específicamente y después los postula y esto a escala regional. Tanto universidades como organismos públicos y privados postulan a estos fondos. Así que fuimos beneficiados con esta obtención de este proyecto. Ahora, ¿se tomó experiencia internacional de otros países que estaban utilizando inteligencia artificial para la ejecución de Mental Maule? Sí, nosotros trabajamos con un equipo de Madrid que dirige Enrique Vaca, que es un psiquiatra, director de un centro de investigación de la Fundación Jiménez Díaz de Madrid. Tenemos también nexos con el hospital Montpellier en Francia, también en México, la península del Yucatán se ha ido implementando y trabajado esto y ahora último se ha incorporado la Universidad de Columbia en Estados Unidos para también trabajar con nosotros en desarrollar estas ideas. Perfecto. Ahora, con respecto, aquí trabajó un equipo multidisciplinario en la ejecución de cuántos más o menos en personas, de qué áreas. Bueno, nosotros hoy somos un equipo principalmente de psicólogos, psicólogos jóvenes, el resto del equipo, uno con más experiencia y también tenemos enfermeras, trabajadores sociales, psiquiatras. Aquí se ha ido implementando porque a medida que uno va mostrando el proyecto, va haciendo alianzas con los hospitales, con los centros de salud. Entonces, la verdad es que este es un proyecto que busca incorporar a toda la región del Maule. Entonces, tenemos un staff, pero de todos los centros se van a ir incorporando personas al respecto. Ahora, ¿cuál va a ser el beneficio, en este caso, de los centros de salud de contar con Mental Maule? Bueno, Mental Maule es un ecosistema digital, en general eso lo aclaramos porque no es un software, tampoco es una app, es un conjunto de tecnologías de la información. Entonces, nosotros evaluamos distintas dimensiones de salud mental, por ejemplo, depresión, consumo problemático de alcohol u otras drogas, tabaco, riesgo suicida, ansiedad y en general esas dimensiones han sido demostradas que tienen alta correlación con un deterioro de la salud mental y del riesgo suicida. y además incluimos, a diferencia de las experiencias en otros países, la dimensión de estrés financiero. Nosotros también como equipo local hemos considerado que el estrés financiero es un determinante económico que influye bastante en el deterioro o la protección de la salud mental de las personas. Entonces, las personas van a responder a una serie de preguntas y van a ser clasificadas en cinco niveles de riesgo, siendo cinco y cuatro los niveles de mayor riesgo. Entonces, nosotros lo que queremos es ayudar al trabajo que hoy ya están realizando los equipos de salud para poder filtrar y clasificar y de esa manera también derivar a las personas que más lo requieren a los hospitales y por lo tanto a los psiquiatras. Algo que los psiquiatras en general no han señalado es que muchas derivaciones de los CEFAM no necesitan ser atendidos por psiquiatras y lamentablemente esa derivación hace que las listas de espera sean muy grandes y no se filtra el nivel de gravedad. Nosotros queremos contribuir a filtrar, a clasificar y poder llegar a tiempo sobre todo con aquellas personas que tienen un alto riesgo social. Entonces, Mental Mowling en sí, ya dijimos, no es una aplicación pero sí un recurso que van a tener los centros de salud al momento que ¿cuáles son los establecimientos que ya cuentan con Mental Mowling? Bueno, en estos momentos está el Hospital de Linares, están los centros de salud de los CEFAM de Linares, estamos también en conversaciones con el Departamento de Salud de Talca, al lanzamiento también asistió representantes de Romeral, de Pelarco, de Vialegre, entonces vamos a ir extendiéndolo a medida que ya vayamos teniendo reuniones ya de trabajo para la implementación simplemente tal, queremos también llegar obviamente a Curicó y cubrir todas las áreas en el fondo territoriales del Maule, en el fondo. De las 30 comunes realmente. La plataforma es capaz de procesar miles de datos, por lo tanto no tenemos límite en términos de poder ingresar la mayor cantidad de usuarios al sistema y manejar todos los datos porque además eso también es importante añadir, nosotros tenemos algo innovador que es la evaluación en tiempo real, las personas ingresan y van a ser monitoreadas a través de preguntas que se van a enviar a sus teléfonos y además vamos a poder hacer intervención en tiempo real en pacientes que requieran mayor apoyo, vamos a enviarles materiales y vamos a hacer también estrategias de intervención luego en detalle. Ahora, ¿cómo finalmente el Departamento de Salud de un municipio puede contar con MentalMaule? ¿Ustedes se van acercando dando más o menos a conocer este proyecto? ¿El propio municipio se puede acercar a ustedes? ¿Está vinculado también con el Servicio de Salud del Maule? ¿Cómo finalmente se va gestionando la... Bueno, en este caso a partir de tu programa yo creo que si hay personas de los municipios que puedan estar escuchando y les interesa pueden comunicarse con nosotros y nosotros podemos ir también a asistir cuando ellos nos convoquen a una reunión así también nosotros estamos enviando solicitudes a los municipios para reuniones en el fondo entonces ambas opciones para nosotros es importante mientras antes podamos comenzar ya a utilizar la plataforma nos va a permitir también apoyar a las personas en el fondo hemos conversado con la Seremia de Salud le hemos informado a la directora también del Servicio de Salud no hemos tenido todavía la posibilidad de reunirnos con ella ya asumió hace poco entonces queremos indudablemente que todas las autoridades estén al guía y conozcan la plataforma ahora con respecto también hay un seguimiento o sea claro esto sirve mucho para lo que es derivación pero también hay un seguimiento quizás con los avances que tenga un paciente o es principalmente para saber cuándo hay que derivar o no derivar a un paciente la primera fase es la clasificación y la entrega de esa clasificación para la mejor gestión de los pacientes de los centros pero también tenemos el monitoreo porque además de esto nosotros tenemos nivel usuario de la plataforma pero también tenemos gestores y los gestores son profesionales que son parte del staff donde ellos van a monitorear al usuario luego de un procedimiento que tiene que ver con autorización con el procedimiento informado de entrega de los resultados nosotros le entregamos un informe al usuario al paciente donde está el nivel de riesgo obtenido y después continúan siendo evaluados por nosotros la idea también de la evaluación en tiempo real es que la investigación y los resultados de la evidencia señala que no han podido predecir el comportamiento suicida o el riesgo en salud mental entonces poder evaluar en tiempo real pensamos que puede contribuir a poder detectar antes personas que están en alto riesgo por ejemplo personas que de repente comenzaron a presentar ideas en suicida personas que a lo mejor pueden responder si sabes que perdí mi trabajo la semana pasada o sea en una semana puede girar lamentablemente la vida de una persona y a veces de manera desfavorable perdida de empleo bueno el tema también de lo que es deudas así es deudas que lo mencionabas también se ha visto en ese ámbito ahora post pandemia que ustedes también quisieron incluirlo dentro de lo que es este monitoreo nosotros hemos trabajado directamente con la universidad de colombia con el equipo del instituto de psiquiatría de la universidad de colombia nosotros hemos trabajado desde el punto de vista de los determinantes económicos y a partir de eso hemos cruzado y hemos vinculado estos con la salud mental entonces hay evidencia hoy suficiente para pensar que el estrés financiero objetivo y subjetivo porque en el fondo claro yo puedo perder el trabajo o que cambien mis condiciones laborales me reducen mi sueldo y eso ya genera un miedo una inestabilidad en la persona un temor psicológico y eso afecta en las condiciones de la persona muchas veces no es necesario que tú pierdas el trabajo si cambian tu situación de ingreso probablemente ya no puedes cubrir las mismas necesidades de tu familia a veces tienes que cambiar a tus hijos de colegio no sé quedas fuera de tu grupo social inicial entonces eso se ha demostrado que genera una amenaza para la salud mental de las personas y lamentablemente Chile tiene un alto nivel de endeudamiento y sobre endeudamiento entonces creemos que que muchas veces se piden créditos para pagar otros créditos así es entonces nosotros creemos que también deberíamos desde el punto de vista de la salud considerar esta dimensión pero no todo es biológico no todo es clínico esto es un determinante que influye y muchísimo entonces a veces nos sacamos mucho o bajo el impacto si trabajamos con una persona por ejemplo que tiene un cuadro depresivo pero sigue cesante sigue sin trabajo sigue sobre endeudado entonces eso también podría dar una alternativa para nosotros de poder también si detectamos que esta es una variable que influye que influye mucho en las personas de la región del Maule el siguiente paso es crear intervenciones dirigidas a administrar el estrés financiero de las personas Pablo ahora con respecto conversábamos antes de entrar al vivo está tratando también de gestionarse lo que es vinculación con establecimientos educacionales que finalmente no esté este elemento mental Maule solamente vinculado al ámbito de salud sino también al establecimiento educacional y se está expandiendo finalmente a otros estratos o sea rasgos etarios también así es nuestra idea es que podamos llegar también a población entre comillas no clínica es decir ir a los colegios este es un proyecto que tiene un rango de edad de 15 años en adelante entonces podemos llegar a los colegios entre 15 y 19 años es un rango de edad donde presentan alta tasa de intentos de suicidio y lamentablemente de suicidio consumado en Chile en el mundo y en la región del Maule entonces queremos llegar a los colegios y también a las universidades y también a otras instituciones que puedan considerar que pueda ser un aporte para la protección de la salud mental de las personas perfecto ahora con respecto a la tecnología avanza tenemos ahora el tema de la inteligencia artificial que se ha masificado y se está utilizando para varias cosas pero siempre hay que ir actualizando en el caso de ustedes esto lo van a ir trabajando de vez en cuando actualizando el sistema de mental Maule o ahora están ya proyectados en lo que es difundir la plataforma nosotros estamos permanentemente revisando porque esto es una plataforma dinámica en el fondo nosotros tenemos experiencias en otros países pero nosotros podemos realizar cambios conforme a la evidencia que vayamos como consiguiendo de copilando efectivamente si algunos centros pueden decir sabes que mira esta dimensión no nos sirve la verdad es que cambiamosla por otra dimensión no cambiar no sé ansiedad por trastorno por estrés por traumático todo eso puede ser modificado nosotros tenemos un algoritmo porque las respuestas de las personas llegan a ser procesadas por nuestro sistema y hay un algoritmo que se creó para clasificar a las personas ese algoritmo puede ser revisado también conforme a la evidencia el algoritmo que actualmente se va a utilizar en Chile viene ya de ser modificado desde el 2018 a la fecha entonces la experiencia y los datos finalmente la data que nosotros podamos conseguir permite que esto vaya mejorando por otra parte Mental Maule como es un proyecto centralizado no es burocrático entonces los cambios los podemos hacer nosotros podemos mejorar el diseño o cualquier otra alternativa ahora nosotros vamos a incorporar algunos avatar para poder hacer más interactivo también el proceso de la relación del usuario con la plataforma queremos también a futuro desarrollar mucho más la intervención en tiempo real con materiales más elaborados desde el punto de vista tecnológico en el fondo perfecto ahora este proyecto va a seguir siendo financiado por el gobierno regional o es ahora se autosustenta bueno el gobierno regional nos apoya hasta el 2024 tenemos hasta el otro año hasta el próximo año ahora yo espero que podamos demostrar la utilidad de la plataforma y a partir de esos resultados ojalá poder continuar contando con el financiamiento del gobierno regional dado que la salud mental es una variable yo creo muy importante en una sociedad y sobre todo en nuestra región así que ojalá podamos continuar con el apoyo del gobierno regional perfecto algún mensaje en este caso quizás para directores de establecimiento educacional del departamento de salud comunal si yo tenemos alcance en distintas comunas no yo el mensaje es bueno si están escuchando estamos totalmente disponibles queremos sumarnos al trabajo que ustedes están realizando en los CEFAM en los hospitales en los colegios en las universidades eso para nosotros es la motivación más grande queremos contribuir a mejorar en la medida de lo posible la calidad de vida de las personas así que si se pueden contactar con nosotros y nos convocan a alguna reunión estaremos totalmente dispuestos muchas gracias perfecto Pablo Méndez uno de los gestores de Mental Maule acá en la región muchas gracias por habernos acompañado y por supuesto dar a conocer cómo finalmente un equipo interdisciplinario tomando experiencia de otros países y con la ayuda de la tecnología lanzan esta plataforma enfocado en derivar a pacientes a psiquiatras y hacer también un seguimiento a ellos ok muchas gracias también a ti por la invitación perfecto nosotros nos vamos a un breve corte comercial 11 con 29 Francisca Balmaceda retorna al estudio para estar en conversaciones con la Ceremi de la mujer pausa y volvemos y ya estamos de vuelta entonces en nuestro último bloque más positivo pensaron que Mati se iba a ir aquí lo tengo yo soy leal a mi colega de trabajo tenemos a la Ceremi de la mujer y equidad de género Claudia Morales porque tenemos novedades respecto a lo que es esta ley de responsabilidad de pensión parental parental claro sí pues así que ahora yo me voy a girar un poquito y me voy a conectar porque la Ceremi ya está en línea ya la tengo aquí ¿cómo está Ceremi? muy buenos días gusto de tenerla aquí nuevamente hola Francisca un gran saludo para todos y todas los que nos están escuchando gracias por permitirme hablar de este tema tan importante como la ley responsabilidad parental Ceremi una ley anheladísima para no solamente para las mujeres o los hombres que cumplen el rol sino que también para esos niños que necesitan contar con esta pensión hablemos un poco en qué consiste la ley también para que la gente comience a internalizarse un poco bueno comunicarles que a partir del año pasado ya entró en vigencia esta ley pero como había que interconectar bastante sistemas entre tribunales de familia y el sistema financiero y previsional teníamos que tener un plazo de seis meses para poder ejecutar hoy en día parte ejecutándose a partir del 20 de mayo y esto quiere decir que las demandantes que tienen aquellas personas de alimentos judicializadas es decir que está en tribunales de familia que se decretó una mensualidad ante una demanda de pensión de alimentos y se está en deuda más de tres o de dos a tres meses en este caso empieza a realizar el sistema especial de pago de pensiones efectivas esto quiere decir que es solamente acercarse a tribunales de familia sin abogado o ingresar a las páginas web del poder judicial y entrar a poder solicitar este proceso especial en este caso usted decía las mujeres pueden ir sin abogados a los tribunales para poder ejercer esto sin embargo es necesario que haya una demanda previa y una deuda para poder hacer efectivo esto ¿cierto? así es esto quiere decir que esta ley se marca en el pago efectivo de pensión de alimentos cuando existe ya una demanda antelada donde existe ya una definición por un juez o jueza de tribunales de familia cuánto es el pago mensual que debe realizar la persona que está demandada por pensión de alimentos en este caso el alimentante como se llama y luego posteriormente una vez que esté ok listo si la persona no está pagando mensualmente ahí va a proceso especial perfecto bueno hablemos un poco también porque este proceso especial cómo se hace efectivo porque dice va a ser una abogada a los tribunales cómo interviene el tribunal porque sabemos que si hay una orden judicial y hay una demanda y no se está cumpliendo de qué forma pueden intervenir las entidades correspondientes para que sí se haga efectivo lo que este pago sería bueno en ese marco es muy importante decirle de que los tribunales los jueces o juezas de tribunales de familia acreditan en no pago si hay un no pago más de un mes por ejemplo ellos oficializan al deudor o deudora ya y esa persona está informada y aún así insiste en no pago va al proceso de búsqueda en este caso de informar dónde se encuentran sus acreencias qué dice acreencias si existe por ejemplo una cuenta corriente una cuenta root donde existen depósitos de ingresos o cualquier inversión que tenga la persona adeudada en este caso la que no ha pagado la pensión de alimentos y si no encuentran nada se pasa recién ahí al pago de pensión a través de en este caso de las AFP o en este caso previsional recién pasa ahí entonces hay dos procesos que los tribunales de familia gestionan gestionan informando a la persona que deuda si insiste pasa el registro nacional de deudores y deudoras una vez listo eso insiste el proceso y los tribunales de familia o sea la persona que demanda en este caso la demandante va a tribunales de familia y se empieza a gestionar el proceso especial y en ese proceso especial el tribunales de familia informa esta situación de búsqueda de creencia o búsqueda de ingresos que tenga la persona a través del sistema financiero y si el sistema financiero no por ejemplo existe recursos se retiene hay retención es decir que no va a poder sacar recursos de la cuenta corriente o de la cuenta RUD o donde tenga el recurso para que esto se fuera traspasado desde el sistema financiero o de un banco por decirlo así a tribunales de familia entonces y si una vez que esté listo pagó la tienda se libera pero supongan que se demora el banco en el traspasar esos recursos que retienen eso significa que si se demora el banco va a ser con deudor es decir va a tener que gestionarlo el banco entonces hay un plazo que va a estar identificado a través de tribunales de familia y tribunales de familia se encarga de todo eso no más las mujeres en gestionar y buscar obviamente que le paguen la pensión que maravilla en ese sentido porque es una lucha la que hacen varias madres para las personas en este caso para poder tener los recursos para sus hijos que es algo totalmente válido y que las personas deberían entenderlo así es tremendo que se tenga que ir al tema judicial para hacerse cargo de una responsabilidad que bueno uno tiene que asumir desde el momento cero Seremi en esta oportunidad también me gustaría consultarle porque usted me habló de las fases se ven las cuentas primero en caso de también se va a recursos de las de la FP por así decirlo y en caso ya de que no se logre compensar ya viene la retención ¿cierto? la retención de recursos más adelante ¿te lo estoy explicando bien? en ese sentido por ejemplo es automático el padre no se puede negar o la madre no se puede negar en este caso es un cobro automático que hace para que en este caso la madre o el niño pueda recibir este recurso exactamente porque es un proceso automatizado es decir que es un proceso que tiene que ir con procesos administrativos donde de tribunales de familia solicita esta situación primero la búsqueda donde están todos los recursos luego posteriormente la retención en sí misma una vez que esté retenido se transfiere los recursos con unos plazos definidos que lo determinan obviamente los jueces y los juezas de tribunales de familia supongan que no tienen ningún ningún recurso la persona no tiene cuenta ruta no tiene nada que puede suceder entonces se van a en este caso a previsión y lo solicita a tribunales de familia a sistema previsional respectivo entonces no hay que hacer nada o sea las mujeres no tienen que estar en búsqueda solamente solo tiene que hacer el inicio es decir solicitar la retención y el pago efectivo de deuda solo eso sin abogado super de verdad super Seremi en esta oportunidad usted como Ministerio de la Mujer y Queza de Género hablemos también sobre la importancia de avanzar en esta materia que es algo que se viene pero es histórico la deuda de pensión de alimento eso lo sabemos en todo hace mucho tiempo pero la importancia de ir avanzando en esta materia y de apoyar también a estas personas que en el fondo son vulneradas porque para mí los hijos en ese sentido que no reciben lo que corresponde son vulnerables entonces la importancia de avanzar aquí bueno en primera instancia yo creo que con nosotros como Ministerio de la Mujer y Queza de Género hemos ingresado proyectos de ley interesantes como en este caso el pago efectivo de deuda que es un tema que también ha venido enmarcado de reflexión hace años desgraciadamente muchas de las leyes se instalan de hace 10 años a veces 15 años 8 años para poder hacer efectivo como ahora pero para poder hacer este proceso y de este sistema automatizado obviamente va a haber errores entonces nuestro nexo como Ministerio es asegurar que las mujeres efectivamente puedan ejercer el derecho del pago para sus niños niñas y adolescentes que eso en el fondo es esto no es un beneficio para las mujeres es un beneficio para los niños niñas y adolescentes que facilita obviamente ante la vida de las mujeres que cuidan o hombres que cuidan porque entonces no es una ley para las mujeres es una ley que tiene que ver en referencia a la alimentación y que nace a través de eso que es el derecho de los niños niñas y adolescentes y ahí hay que decir que esto es un tema de historia porque esto es histórico esto es parte de muchos años la pensión de alimentos esto no está ahora esto viene desde mi madre desde que se instalan los tribunales de familia que tiene que ver con la protección de los niños y niñas y adolescentes y que nace a través de una feminista muy connotada que es Elena Cafarena y sabemos muy bien que esto tiene que ver con esos años no es ahora pero se va reforzando por las necesidades y nosotros tenemos que facilitarle la vida obviamente a las mujeres y para eso yo recomiendo que por ejemplo para una mujer que a lo mejor tiene más dudas o a lo mejor quiere saber más de este tema le recomiendo que obviamente se acerque a tribunales de familia que ya están capacitadas o discapacitadas en ello pero pueden llamarnos al 984-960707 984 en este caso 984-960707 para que por ejemplo yo fui a tribunales hice la demanda y no ha pasado nada bueno es mejor que lo comunique porque así vamos también interrelacionando nosotros tenemos muy buenas relaciones con los tribunales muy buena relación a través de Senamec obviamente con la Corte de Apelaciones también y todo sistema siempre es mejorable y en segunda instancia también decir que este procedimiento especial es un procedimiento que también está enmarcado de que es la violencia económica porque por primera vez estamos hablando de violencia económica que está enmarcada está enmarcado en este caso en la ley 20.066 que es la ley de violencia intrafamiliar donde al ser instalado como una deuda constante y que persevera esa deuda ingresa también como una violencia económica así que eso también es denunciable por eso entonces eso como ministerio hemos ido avanzando en forma más integral y reconociendo que son alrededor de 64.000 casos en nuestra región y a nivel nacional son 81.000 millones de deuda eso es 81.000 millones de deuda y que desgraciadamente esa deuda va dirigido a los que cuidan que son mujeres que es el 85% hay un margen de 15% que son hombres y eso no son las mujeres son las personas que cuidan a los niños ni adolescentes que involucran en este caso a las abuelas perfecto bueno es que como decía usted no es un beneficio para las mujeres es un beneficio para los hijos en este caso para que tengan los recursos que como decía yo son básicos para ellos que es como la alimentación Seremi usted me hablaba de las cifras que tenemos aquí en el MAOLE bastante sorprendente a nivel nacional más todavía pero me gustaría saber en este caso porque hablamos en primera instancia de deudas por ejemplo si llevamos de dos a tres meses de deuda ya se podía hacer esta ir a los tribunales pero ¿qué pasa en el caso de estas voy a decirlo de esta forma deudas históricas deudas que vienen de años también se van a intentar subsanar estas a las mujeres es que claro cuando uno dice en este caso la ley de pago efectivo de deuda es que ya hay gente que está deudada hay 81 mil millones de pesos ya deudados entonces eso es el pago efectivo que hay que hacer porque ya hay si tenemos hablando 64 mil casos en nuestra región esto quiere decir que los 64 mil casos ya ingresó al registro nacional de deudores y de horas y en estos marcos no se prescribe sigue la deuda así que si llevan cinco años hay casos que irrisoran nosotros lo decimos dentro de nuestra de nuestra seremia nos hemos conversado con la persona que estaba a cargo de asistente social y me comento que hay personas que tienen dos tres incluso 16 millones de pesos de deuda y eso no prescribe porque eso ya está definido por ley es decir la jueza ya definió su mensualidad por eso que importante judicializar muchas veces me han dicho muchas de las mujeres en uno realmente todas las mujeres utilizarán los instrumentos jurídicos sin duda sería mucho más sin duda sería mucho más pero muchas de las mujeres dicen no, no me quiero hacer problema no quiero hacer a lo mejor puede ser que sea una situación de mucho no me o sea me paga lo que puede o me paga lo que quiere o prefiero que no me pague nada total el hijo es mío y no quiero saber nada de él bueno ese es el tema pero esto es esto es un instrumento importante de derecho de los niños y niñas adolescentes no de derecho de las personas que cuidan claro ojalá lo entendieran también porque hay relaciones que terminan mal dicen el hijo es mío pero al final es un derecho de ellos y hay que hacerlo válido al final ese es el objetivo de esta iniciativa que en el fondo se cumpla Seremi usted considera que esta ley también es un puntapié para que se comience a cambiar esta conducta dentro de nuestro país esta conducta que para mí básicamente casi como de abandono por parte de los deudores de alimentos pues será que es un puntapié para que se comience a mejorar en ese sentido la situación aquí en Chile yo creo que como siempre nos pasa como seres humanos cuando son leyes estrictas cambian las conductas y yo creo que ojalá es preerar guía a lo mejor al contrario no es necesario las leyes para cambiar las conductas humanas yo creo que primero tenemos que empezar a trabajar ya de una socialización distinta como seres humanos en nuestra sociedad y parte de eso es las relaciones humanas dentro de la familia muchas veces me han dicho que nosotros como gobierno como que estamos en contra de la familia mucho más ser yo una mujer feminista es como que yo no estuviese preocupada de la familia y al contrario aquí estamos hablando de temas que antes no se hablaba en este caso estamos hablando de un cuidado personal que está que está a cargo de niños y niñas y adolescentes donde nosotros no podemos permitir que se disminuyan los ingresos familiares producto de esta situación de separación yo me puedo separar de la pareja pero no separarme de los hijos aquí hay un tema de responsabilidad y cuando hablamos de responsabilidad parental no tan solo tiene que ver con el tema monetario aquí también tiene que ver en el contexto afectivo entonces imagínense que muchos de los niños y niñas y adolescentes no crecen muchas veces con sus padres pero si tienen otros hombres significativos en su vida menos mal porque necesitamos que tengamos familias familias que son diversas en nuestro país con tenedoras responsables y sobre todo responsables de las emociones de estos niños y niñas adolescentes que están creciendo y que van a ser adultos el día de mañana perfecto Seremi me gustaría también que recordáramos un poquito porque ya hablamos que en primera instancia se van a retener los recursos económicos eso sí o sí es lo primero obviamente para sí o sí en la reducción y qué otras cosas también por ejemplo los deudores a qué que también se van a someter en caso de ser parte también del registro deudores que eso también sabemos que gatilla en otras en otras circunstancias en las que ellos se van a ver afectados por ejemplo es muy importante decirles que las personas que endeudan van primero en que se cosas se revoca por ejemplo en este caso no pueden realizar trámites para poder salir del país por ejemplo en este caso el tener documentos que tiene que ver específicamente a a que puedan viajar a otro país o poder en este caso en la licencia conducir que también es otra parte de los trámites que dentro administrativa excepto cuando se vea que eso es parte de su ingreso entonces si yo quiero actualizar mi licencia conducir pero no no es parte de mis ingresos entonces no me van a dejar actualizar mi licencia y también comentarles que para las personas que son políticas y son candidatos y candidatas en este caso también es parte importante de inhabilitar o sea se inhabilita la condición de poder ser candidatos o candidata para gobierno regional consejo regional alcaldía y concejalía así que para decirles a ellos y a ellas que tengan mucho cuidado con respecto a poder actualizar su pago de pensión entonces por lo tanto eso es importante decirlo porque pasan muchos de los políticos que también tienen que ser responsables sociales en estos espacios obvio al final el cargo no nos define somos personas y con mayor razón deberían hacerse cargos al final tienen que dar el ejemplo sobre todo si quieren tener un cargo aquí social ¿cierto? un cargo político exactamente exactamente por eso que mismo nosotros como Ministerio de la Mujer y la que hay género trabajamos por la transversalización de género que quiere decir que todo eso es integral no solamente el pago va a poder mejorar las oportunidades de estos niños y niñas y adolescentes a raíz de estos temas de tener bajo ingreso producto del pago de alimentos sino también como le hacemos ver a los que no pagan es que esto es un tema que también tiene que ver con lo que socialmente hablamos de esto no es ético entonces no es ético no pagar no es ético crear deuda para que lo cual son los derechos de los niños niñas y adolescentes definitivamente buen punto se preocuparon de cada detalle y eso es muy bien Seremi recalquemos para las personas que se vienen sumando a nuestra sintonía porque quizás van a decir chuta quizás necesito muchos documentos para hacer efectivo esto recalquemos que es necesario hacer para hacer válido lo que es esta ley de responsabilidad parental bueno para hacer este inicio de proceso en este caso Francisca por ejemplo que alguien le adeuda una pensión ella dice ya llevo tres meses que no me pagan mi pensión de alimento para la pensión de alimento para mi hijo e hijas entonces yo voy a tribunales de familia para automatizar el pago efectivo de deuda eso significa que la demandante tiene sin abogado o abogada solicita al tribunal retención de fondo del deudor eso se puede hacer a través de la página web que es el trámite fácil que tiene el poder judicial que se llama PJUD .cl o a tribunal de familia directamente y eso significa que empiezan a hacer todo el proceso tribunal de familia en buscar si acaso tiene ingreso a la persona a través de su RUT y eso significa que puede ser que tenga recursos ya sea por cuenta RUT por cuenta corriente o por una inversión que tengan en algún banco el sistema financiero lo que hace es retener esos recursos tribunal de familia dice necesito que usted me derive un millón de pesos producto de la deuda y ese millón se debe ir directamente a Francisca porque esto se paga a través del Banco Estado recuerde que hay una libreta especial para ello y por lo tanto eso significa que Francisca va a poder estar tranquilamente en este proceso esperando de que se le pague efectivamente y suponga que la persona no tiene ni siquiera nada de plata ni cuenta corriente ni nada porque se lo transfirió a su segunda señora y entonces no quiere a lo mejor no pagar entonces pero va a también se puede requerir y se puede solicitar en este caso a pensión a previsional a sistema previsional que le retengan también y no pueden cambiar la FP por si acaso mientras que se retenga los recursos y también se transfiere y supongo que se demoran a lo mejor porque dan un plazo y se demoran tanto el banco como el sistema previsional son codeudores así que ellos van a tener que transferir antes que le transfiera el otro entonces lo van a perseguir después a la otra persona imagínese y no tan solo eso supongo que su ex pareja tuvo otra pareja anterior y tuvo hijo entonces van a juntar los dos casos de denuncias o sea usted puede juntarse con la otra señora la ex señora la primera usted la segunda y se van a juntar las dos y le van a hacer el pago efectivo así que les digo que mejor que paguen yo se los digo muy inciertamente que mejor paguen la deuda la unión es más caro en ese momento absolutamente así que van a juntar todas las deudas que tenga la persona en diferentes mujeres con diferentes hijos e hijas así que no hay nada que hacer con eso en este marzo prepárense entonces los que tienen hijos con más re billetes sereni muchas gracias por conversar con nosotros mediodía que en chile nos pilló la hora hubiésemos podido seguir conversando pero agradecida por su tiempo porque sabemos que está haciendo su actividad en su agenda así que la dijo libertad de acción para que pueda continuar y aquí estamos en terreno un abrazo gigante a todos y todas cuídese un abrazo gracias bueno ahí teníamos a la sereni de la mujer de equidad de género Claudia Morales como les quedó el ojo si tienen más de un hijo o sea mujeres e hijos con distintas mujeres perdón también se pueden unir así que ojo con eso también hacerse responsables desde la prevención cuidarse y después responsabilizarse en caso de tener hijos bueno siendo las 12 del día Fran nosotros llegamos al término de nuestro programa muchas gracias por haberse acompañada de nosotros lo dejamos invitado a las 14 horas a la edición de media tarde y hoy en la noche la última palabra a las 22 va a tener que ser de manera telemática porque el invitado tuvo algunos problemas pero va a estar va a estar de todas maneras conversando con nosotros Cristian Suárez el candidato o ahora consejero electo claro en la región del Maule para este proceso de nueva constitución 12 con 1 nos vamos Fran chau chau que estén bien que tengan buen día chau 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 chau